Música Bueno ya estamos aquí, gracias a un apoyo conjunto a través de Barrio Tricolor Muy importante la acción del Consejo de Pescadores, voluntariado Sumado a eso hay un equipo local, Alcaldía de Giraldo, Ministerio del Turismo Aquí estamos abocados por el deslave mal de fondo a despejar la calle Por la afectación que hubo en el lugar Para dejar todo alto para mañana y esperar de que no continúe el oleaje fuerte Aprovechando este apoyo de verdad Barrio Tricolor que es muy factible para la zona Voy a sacar un retiro de desecho en el sector del Parnaso que tiene aproximadamente dos meses Ya que tengo el recurso y bueno, bienvenido sea todo lo que venga para el pueblo de Choroní Obreros de la Alcaldía tengo seis, de Mintur tengo cinco, de Barrio Tricolor tengo ocho Pescadores, el Consejo de Pescadores son aproximadamente 100 personas Que están en el momento ahorita colaborando y apoyando, retirando desechos Uno moviendo las lanchas que fueron removidas por el fuerte oleaje Bueno y aquí estamos, una acción unida El Tricolor de la Alcaldía Música ¡Gracias!